El mercado de rentas cortas crece a velocidades increíbles todos los días en el mundo. Plataformas como Airbnb se posicionan como la alternativa número uno, no solo para las personas que quieren tener los mismos beneficios de un hotel, pero con precios mucho más económicos, sino también para las personas que han encontrado en la plataforma una excelente fuente de ingresos para rentar sus inmuebles. Y muy por encima de lo que ofrece la famosa renta tradicional. Y es que los márgenes que se pueden obtener a través de las rentas cortas especialmente en Airbnb pueden ser realmente grandes. Pero ojo, no todos los anfitriones tienen la misma demanda de clientes interesados y ganan lo mismo. La razón, Airbnb funciona como cualquier otro negocio en la que los diferenciales del producto, la calidad del servicio que usted ofrezca y por supuesto superar las expectativas del usuario aumentan considerablemente las posibilidades no solo de tener más clientes, sino de conservarlos y fidelizarlos. En otras palabras, que cuando vuelvan a solicitar un servicio de hospedaje lo vuelvan a elegir a usted. Para que la ecuación funcione, debe tener muchos aciertos, pero también cometer la menor cantidad de errores. Aquí le voy a compartir los 7 pecados capitales que no podemos cometer en rentas cortas. Número 1. Subir información incompleta a la plataforma. Véalo de esta manera. La plataforma es el primer contacto que el cliente tiene con su inmueble y necesita saber exactamente, y repito, exactamente, qué es lo que ofrece su inmueble. Recuerde que lo que no se comunica no existe. Su cliente no es adivino. Número 2. Tener fotografías inadecuadas. En cualquier negociación en donde se utilice una plataforma digital, antes del encuentro presencial, las fotografías juegan un papel definitivo. Es la carta de presentación que abre o cierra puertas. Una buena foto acelera el negocio, pero una mala foto lo puede frenar. Y ojo, no se trata de engañar o mostrar lo que no es, simplemente de destacar de la mejor forma la realidad. No hay nada más injusto que una foto que no le haga honor a la realidad. Número 3. Experiencia de reservas negativas. Siempre, siempre, siempre póngase en el lugar del cliente. Hágale la vida fácil. Mejor dicho, que reservar su inmueble se convierta en una experiencia agradable, inolvidable y placentera. Siempre cumpla lo que prometa y siempre, siempre supere las expectativas. No hay nada más decepcionante que el incumplimiento de una promesa de valor. Número 4. Tarifas competitivas. Sí o sí. Repito, sí o sí. La tarifa que usted ofrezca debe ser el resultado de un juicioso análisis de mercado. Es decir, usted no puede tener un inmueble a un precio determinado y que un inmueble con características similares al suyo y en el mismo sector lo estén ofreciendo muy por debajo del precio que usted pide. Ahora, si usted decide fijar un precio más alto, tiene que comunicar muy bien sus diferenciales. Es decir, costar más no es el problema. El problema es que el cliente no perciba diferencia entre usted y la competencia. Y por lo tanto, no tenga claro por qué usted vale más. Número 5. Tenga en cuenta que las reseñas son el combustible de este negocio. Usted debe garantizar a toda costa que todos los huéspedes que se alojen en su inmueble dejen un comentario en la plataforma, porque esa reseña le da una calificación a usted. Y es lo primero que mira una persona cuando entra a la plataforma y busca un alojamiento. Y en este punto, el servicio al cliente juega un papel definitivo. El objetivo, si me lo preguntan, es dejar enamorados a todos los clientes. ¿Cómo? Con pequeños detalles. Un café caliente en la mañana, un mensaje de bienvenida escrito a mano, asistencia y disponibilidad permanente para solucionar cualquier contratiempo. Algo importante, usted debe motivar a sus clientes para que dejen una reseña, dado que no todos la dejan. Sea específico y pídaselo. Hágale saber lo importante que es para su negocio que ese huésped deje esa reseña. Dígales que es su manera de mejorar todos los días. Motívenlos a que dejen la reseña. Un descuento futuro, un obsequio, un detalle. Al fin y al cabo, esa reseña se traduce en más clientes y en más rentabilidad. Número 6. Casarse con una sola plataforma. Sin duda, Airbnb es la plataforma líder actualmente. Pero también hay muchas otras buenas que vale la pena considerar. Puede haber clientes que no ingresen a Airbnb y usted se esté perdiendo de un mercado interesante. Booking, TripAdvisor, Verbo son algunas de las plataformas más reconocidas. Y número 7. Cancelar una reserva que ya había confirmado. Imagínese que usted realiza una reserva, se la confirman y días u horas después se la cancelan. Es algo así como cuando las aerolíneas sobrevenden tiquetes. Faltará la palabra, le quitará clientes que nunca más regresarán. Y se encargarán de decirle a muchas personas la mala experiencia que tuvieron con usted. Y estos son los 7 pecados capitales que le pueden hacer perder ingresos o clientes si usted decide usar la plataforma Airbnb o cualquier otra. Téngalos muy presentes para que no los vaya a cometer. Y si ya cometió alguno, recuerde que lo importante de los errores es aprender a identificarlos para no volverlos a cometer. Nos vemos en un próximo video para seguir hablando de estrategia inmobiliaria.